Se ha presentado una confusión muy grande con respecto a la publicación del Boletín Oficial del Estado de hace varios días, en lo referente a la prórroga del cierre temporal de fronteras de España para recibir turistas extranjeros y que se refiere básicamente a la prórroga de la norma. Esa publicación hace alusión a la renovación periódica y automática de la disposición del 17 de julio de 2020, donde se anunció el cierre al turismo internacional. Por eso, muchas personas tienen la duda sobre si España ha vuelto a cerrar sus fronteras a turistas o aún mantiene limitaciones para permitir la entrada de viajeros. Así que en este video explicaremos y aclararemos todas las dudas en relación a los requisitos actuales para ingresar a España. Desde este tiempo a la fecha ha ido renovándose a lo largo de todo este tiempo y es así que desde junio de este año ya tienen entrada los turistas de terceros países. Esto para los pasajeros que ya estén vacunados con la pauta completa de vacunas aprobadas por los organismos sanitarios y anexo a esto debe presentarse el código QR tras rellenar el formulario sanitario. Las publicaciones que hace el BOE por normativa tienen una vigencia de un mes y tiene que renovarla automáticamente. De no hacerlo, desaparecerían todas las restricciones como antes de la pandemia, siendo imposible que en este momento pueda suceder. Es por eso que la renovación inicial y todas las que se han venido haciendo después tienen que hacerse mes tras mes. Por ello es importante aclarar que España no ha cerrado sus fronteras para el ingreso de turistas a su territorio. Simplemente se prorrogan las restricciones que hay hasta el momento. España ya ha levantado la cuarentena que exigía a los viajeros de algunos países de Latinoamérica, pero sus requisitos sanitarios siguen siendo los mismos. Estar vacunado 14 días antes del viaje con la segunda dosis de la vacuna aprobada por la OMS y la EMA. En este punto hay un inconveniente para muchos viajeros vacunados con medicamentos que no han sido autorizados por los organismos sanitarios, como es el caso de Argentina que están aplicando una dosis de Sputnik y la segunda dosis de cualquier otro tipo de vacuna. Lamentablemente esto no ha sido aprobado por España todavía. Igualmente, si han aplicado solamente una de las dos dosis que se necesitan, no se considera que esté vacunado exceptuando la de Hansen que es de una sola dosis. Por otra parte, es importante dejar claro que la vacunación de pauta completa 14 días antes del viaje es obligatoria y aplica para todos los turistas de países que no pertenecen a la Unión Europea. Pero para los viajeros con visados esenciales sí existen otras alternativas sin necesidad de estar vacunados como PCR 72 horas antes de viajar o antígenos 48 horas antes del viaje, según sea el caso. Los viajeros procedentes de países latinoamericanos que se vacunaron en Estados Unidos y les dieron la tarjeta CDC que no tienen ningún código QR, la están aceptando en España y muchos países más para ingresar a su territorio. Una vez llegados a España, exigen la presentación del código QR tras haberlo gestionado mediante el formulario sanitario a través del Ministerio de Sanidad 48 horas antes del viaje. En caso de haber olvidado tramitar ese formulario, una vez llegado al aeropuerto de España, hay alternativas para poder llenarlo y tramitarlo allí mismo. Sin embargo, por comodidad, es más práctico llevarlo ya tramitado, bien sea a través del móvil o en papel físico por medio de la aplicación www.spth.gov.es. El control migratorio del aeropuerto español es el que usualmente hacen, exigiendo los requisitos de rigor como pasaporte, tiempo de estancia, reservas de hotel o carta de invitación, recursos económicos, seguro médico que cura la enfermedad pandémica y vuelo de regreso. Después de pasar migración hay un módulo para un segundo control que es el sanitario y allí exigen la presentación del código QR. Este previamente debe haber sido tramitado a través del formulario con los datos personales y de vacunación. Luego debe ser escaneado y autorizado el ingreso para pasar a reclamar el equipaje. Como se ha presentado tanta desinformación con respecto a los requisitos que exige España para ingresar a su territorio, es recomendable consultar las páginas oficiales y boletines emanados de la embajada o consulado porque estos cambian de un momento a otro. Igualmente los requisitos que exigen los países al salir de su territorio rumbo a España también son muy variados porque cada uno tiene sus propias normas. Así como en unos exigen prueba PCR o de antígenos o cualquier otro, en otros casos no lo requieren. Esto varía mucho dependiendo del tipo de viaje. Por eso es importante que consulten previamente con las embajadas y aerolíneas para evitar contratiempos de última hora. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas de nuestros seguidores en relación a los requisitos para viajar a España. Paola Castillo pregunta, ¿Me gustaría saber qué tan cierto es que los niños menores de 12 años que no están vacunados no los dejan entrar a España como turistas? Muchas gracias, espero respuesta. Paola, en el BOE mencionan que los niños mayores de 12 años cumplidos deben estar vacunados y los menores de 12 años no necesitan presentar certificado de vacuna, pero en ambos casos se hace necesario rellenar el formulario sanitario que lo tramita a través de la página del Ministerio de Sanidad de España para generar el código QR y es el que presenta al momento de ingresar al territorio español. En la descripción del video enviamos el enlace de la resolución del 8 de junio del 2021 que es donde lo ratifican. Julien Mariela Toledo Torres pregunta, ¿Tengo mis dos dosis pero de vacuna Sinovac? Mi pregunta es si esa vacuna está autorizada al momento de ingresar a España. Julien Mariela, la vacuna Sinovac es una de las seis que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos. Por tanto, sí puedes ingresar a España, habiéndote aplicado la pauta completa mínimo 14 días antes del viaje y no olvides que tienes que tramitar tu código QR que se genera tras haber rellenado el formulario sanitario. Diana Mille Jaime pregunta, ¿Aparte de las dos dosis de Pfizer necesito que haya pasado algún tiempo de inmunidad para poder entrar a España? Claro que sí, Mille. ¿Necesitas que te hayan aplicado la segunda dosis de esa vacuna 14 días antes de viajar? Arlenis Reina pregunta, ¿Y si yo voy a República Dominicana y hago una escala en España de dos horas, también tengo que tener las dos vacunas que dicta la Unión Europea? Yo vivo en Cuba, lo que voy a hacer es una escala en España. Saludes, espero su respuesta. Arlenis, los viajeros en tránsito o en escala, como lo manifiestas tú, no necesitan estar vacunados, solamente deberán presentar una PCR negativa en el aeropuerto de España, pero en el formulario sanitario deberá rellenar la parte que dice en tránsito para que te genere el código QR, de lo contrario no te dejan pasar. Además que la estancia en el aeropuerto no podrá excederse de 24 horas y tampoco te permiten que salgas del aeropuerto. Fabiana Lima. Hola, ¿es verdad que ya se aprobó la Sputnik? Fabiana, lamento informarte que esa vacuna aún no ha sido aprobada por la OMS y la EMA y España no la acepta para el ingreso de viajeros a su territorio. Ahora haremos menciones especial a los miembros del canal. Enviamos un saludo muy especial a Marta Castano y a Violeta. No olviden dejar sus comentarios debajo del video con sus respectivas dudas para que nosotros las respondamos. Si te ha gustado este video y nuestro contenido te invitamos a que te suscribas a este canal, dejes tu like, actives la campanita de notificaciones y estés pendiente ya que semana tras semana estaremos subiendo contenido interesante para que puedas programar correctamente tu próximo viaje. ¡Suscríbete al canal!